El Congreso de Veracruz dio entrada a una iniciativa para modificar un artículo de la Constitución del Estado. Están tratando de que los mexicanos, nacidos fuera del territorio estatal, pero que tengan hijos oriundos de Veracruz o con residencia efectiva de cinco años, sean considerados veracruzanos. Esto abre la puerta para que una mujer que quiere ser candidata a Veracruz, que se llama Nale, pueda gobernarlo. Ay, la que trabaja ahí en Insurgentes y Eje 5. Ajá. Ah, mira. Si has visitado Veracruz, eres prácticamente Veracruz Santos, puedes ser gobernador. Pues sí, yo nací en... Si quieres mucho a Veracruz, puedes ser gobernador de Veracruz. Yo nací con la luna de plata y con alma de pirata, dijo uno. Y se volvió veracruzano. Ya. Hijo predilecto, además. Hijo predilecto. Y después se aclaró que lo hizo por un chanchullo que necesitaba. Y entonces fue a sacar un acta y le dijeron, pues mira, allá hay un municipio donde está olvidado de la mano de Dios. Allá das un dinerito y te van a dar un acta de nacimiento. Y fue hasta Tlacotalpan. Tlacotal. Y le dieron su acta. Huatulco es el de Cabral. Ajá. Y en Tlacotalpan le dieron su acta y ya arregló sus asuntos legales y una bronca que traía con esa acta falsa. Pero se sintió agradecido del favor que le hizo el pueblo y al rato ya decía, si yo soy de ahí. Y hasta le hizo una canción muy bonita. Yo nací con la luna de plata. Y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho. Trabador de veras. Esta es la obra de Agustín, que pues él se dijo de Veracruz y ya ni hablar, hijo predilecto. Pues muy orgulloso Veracruz estaba de que el flaco decidiera adoptar ese lugar como su cuna, dona. Tal vez en esa acta tuvo un cambio de vida y volvió a nacer. Ándale, pues sí. Y de ahí, sí, algo importante, muy importante para él, que lo lleva a tocar puertas, a investigar. Y entonces dice, yo soy de aquí. Ahí volvió a nacer. Y tiene mucha razón, o tenía en su momento, cada quien es de donde quiere ser. Últimamente. Sí, naces por accidente geográfico y biológico en un lugar de ciertos padres. Pero conforme transcurre la vida, tú decides en dónde y de dónde eres. Y te puedes identificar plenamente. Ahí está tu mecanismo de adaptación, tu comodidad, tu zona de confort. Y agradeces. Entonces, estaría bien que quitaran esos candados para que cualquiera pueda gobernar un estado, aunque sea de otro lugar. Porque aquí hasta un presidente, acuérdense, que modificó. Y hubo otros importantes que no llegaron a la presidencia por no ser mexicanos. Sus padres. Sí. A ver, Nora. No, yo creo que sí es un requisito que pertenezcas al entorno. Válido. Yo hablo en un sentido habitacional y de identificación y de producción. Pero no como para soltar el margen de que pueda ser gobernador de un estado. Pero eso es tan añejo como elegir gobernadores. Siempre ha habido gobernadores que no son de la entidad. Y que por X, Y o Z, por un grupo, por un político, por un dedazo, se quedan con la gubernatura. No es nada nuevo. No, bueno, y a ver, una cosa, esta fue una de las llamadas con ciertas sesiones de que se quitara de la Constitución el requisito de que para ser presidente tenías que ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Y Fox era mexicano por nacimiento, pero sus papás no eran mexicanos. Uno de ellos, me parece, no era mexicano por nacimiento. Lo cual era una tontería porque al final no eras tus papás. Fue ese como especie de nacionalismo absurdo llevado a la ley. Pero en este caso, o sea, si hemos visto el que va a ser gobernador de Guerrero, pero no era de Guerrero, ni siquiera se fue a vivir, ni siquiera se pasó una semana de vacaciones en Guerrero. O sea, simplemente le cambian o consigue una dirección, cambia su credencial de elector sin haber conocido el estado, sin haberlo recorrido, y se postulan así. Como decíamos, se pasa en la ley por el acto del triunfo. Y si el presidente quiere que Rocío Nález sea candidata a Veracruz, va a ser candidata, punto. No va a haber, aun cuando diga que nunca, le demuestren que nunca ha pisado Veracruz, o que un día dijo cosas muy malas de Veracruz, lo que quieras, va a ser candidata.